Seguimos alabando Señor Jesús Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús, tú eres mi guía Quiero amarte mi Señor Porque estoy agradecido Ya me diste salvación Aleluya Gracias por estar en la vida Padre mío Llénanos Señor Cada día Padre gracias Gracias Jesús Quiero amarte mi Señor Porque estoy agradecido Ya me diste salvación Y es un don inmerecido Me cambiaste el corazón Y me diste nueva vida Oh qué hermoso amar a Dios Aleluya Aleluya Es un sentimiento Señor Te cantamos Pero con la agrupación Jesús Los servidores De Cristo Te amamos Úsalos más Señor Cada día Gracias Por este misterio Desde que el corazón Chieg betrán Chieg bauta Chieg bauta Chieg bauta Chieg bauta Chieg bauta Chieg bauta Gracias.